Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, a la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, a la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, a la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Y así es Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar en silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A la, a la, a la, mi gente Voy a reír, voy a bailar, pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar y a reír Voy a reír, voy a gozar, si hay que bailar y goz Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida A la, a la, a la, a la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A la, a la, a la